Hablando de buenas noticias, Tanito, esta sin lugar a dudas lo es, ¿no? Porque siempre hablamos de la cantidad de contagiados, lamentablemente el número de fallecidos que queda por ahí solamente en un número y detrás, como siempre decimos, hay un dolor enorme de cada una de las familias. Y también está bueno contar este otro lado, ¿no? Las personas que se van recuperando. Sí, esta noticia tiene dos partes, una parte buena y una parte mala de la que vamos a hablar un ratito, pero nos abocamos a la primera parte y para eso convocamos al doctor Carlos Bertona, que además es el director de la Clínica del Este y agradezco además a los colegas de FM Ciudad de Rivadavia, allí en el este de la provincia, que nos han permitido tomar estas imágenes y tiene que ver el momento, o mejor dicho, estamos viendo el momento en el que le dan de alta a seis adultos mayores que se recuperaron del coronavirus y se lo vamos a preguntar al director de la clínica, el doctor Carlos Bertona. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, allí estamos viendo algo de las imágenes, pero sería mejor que usted nos cuente el momento emotivo que vivieron ayer. Sí, esto comenzó hace once días cuando un llamado dio un geriátrico de la zona de Rivadavia con pacientes con posibilidad de tener COVID. Fueron médicos del hospital a controlarlos y ahí vieron que habían tres pacientes con problemas respiratorios. Esos fueron trasladados inmediatamente a la clínica, donde el hospital se encargó de hacerle el hisopado y lamentablemente durante la tarde del otro día tuvimos los resultados que el 100% junto con el personal que trabaja en el geriátrico dio positivo. Así que lamentablemente llegaron al sanatorio en horas de la noche siete pacientes y un familiar, hijo de uno de los abuelitos, que también dio positivo al haber estado con él. Esto uno lo cuenta hoy y realmente lo ve como que es una anécdota linda, pero realmente se pasa un estrés muy grande a raíz que los abuelos tenían patología de base y lamentablemente uno nunca sabe con qué pueden aparecer, con qué pueden debutar, con qué otra patología pueden pasar. Fueron once, doce días que tuvimos realmente abocado a ello. Tuvimos un personal que se puso a la altura de la circunstancia porque yo veía que en junio, en julio, no habíamos tenido caso. Era algo como que decías, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Y realmente cuando nos trajeron a todos los abuelos a la vez, fue algo que teníamos que prepararnos mentalmente y realmente estar a las circunstancias de las ocasiones. Esto fue que tengo que rescatar el personal de enfermería, el personal de médico, que tuviera un abocado permanente. Para evitar por ahí el contacto de los enfermeros y el contacto de los médicos con los pacientes, tenemos cámaras en todas las habitaciones, pusimos para controlarlo, ya que estos abuelos no son las personas que por ahí uno ve, se contagiaron pacientes de 30 a 50 años. Estos son pacientes que lamentablemente tienen que estar en permanente control por la enfermería. Cuidado, permanente, claro. Y además, doctor, sabemos cómo es esta enfermedad, ¿no? Que ataca fundamentalmente a las personas mayores de edad y que actúa rápidamente. Sí, sí, lamentablemente hay veces que uno no tiene los resultados que uno pretende, ¿no? Vos ves que en grandes centros como el Hospital del Carmen o otros centros de mayor complejidad, lamentablemente personas de baja edad han tenido que lamentar la muerte. Bueno, esto gracias a Dios, por eso para nosotros una gran satisfacción, alegría y orgullo de haber podido sacar estos abuelitos en buen estado. Claro. Carlos, ¿qué edades tenían los adultos mayores que tenían ustedes allí internados? ¿Y cómo está la situación actualmente en la clínica y en la zona? Mirá, los abuelitos en un rango de 84 años a 93 años. Así que vos verás que una edad donde no solo la patología del virus estaba presente en ellos, sino tenían asociadas muchas patologías que lamentablemente por ahí... ¿Comorbilidades de la edad? Claro, totalmente. Eso era el gran riesgo que teníamos, que en cualquier momento se podían descompensar. Y bueno, vos sabés que esto pasa en el mundo, no pasa ni en Rivadavia, ni en Mendoza, ni en la Argentina, sino en el mundo que hay un montón de muertes. Y además que necesitan asistencia permanente, imagino, ¿no? Sí, los enfermeros, por eso gracias a las cámaras, tenían permanente contacto con ellos, a pesar de que la puerta estaba cerrada, que estaban aislados. Los controlaban permanentemente porque se levantaban, porque necesitaban alguna ayuda. Entonces, eso nos permitió evitar el permanente contacto entre los enfermeros. Los enfermeros, la verdad que se portaron de primera, todo el equipo médico, enfermeros. Y bueno, por ahí, te vuelvo a decir, esto uno le pone siempre, pero siempre, la buena voluntad y por ahí los resultados no son los que uno pretende. Claro. Pero en este caso tuvieron éxito en la gestión de esta situación. Lo último, Carlos, ya para liberarte y pasar a la otra parte que tiene una parte oscura que no tiene que ver con ustedes, pero sí con el geriátrico en sí. Consultarte cómo está la situación de camas allí en la clínica y en la zona en general, porque hay muchos casos justamente allí entre Rivadavia, San Martín. Sí, sí, hubieron clúster que lamentablemente a cualquier clínica, como la clínica del sanatorio argentino, la clínica Ateneo, tuvieron muchos del Renacer, en la clínica del Sol, también acá en el mismo hospital. Eso es lo que otra es la cosa para rescatar, que nosotros tenemos un grupo donde estamos de parte de la Intendencia, la directora del hospital, la clínica del Sol y nosotros estamos, junto con los de San Martín, unidos por el bien de los pacientes que lamentablemente padecen esta enfermedad que es invisible. Claro, claro. Carlos, te agradecemos. La verdad que nos alegra mucho saber que estas personas se han recuperado y los felicitamos, obviamente, por la tarea realizada. Todavía no termina, falta mucho, pero bueno, en cierto modo, ustedes van dándonos este tipo de buenas noticias. Te mandamos un fuerte abrazo. Muy amable, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos y pensar que esto es un partido, no un campeonato. Totalmente. Así que esto sigue, no sabemos cuál es el fin. Y bueno, que sepa la gente de Rivadavia que la salud de Rivadavia y de Mendoza hace todo lo posible para tratar de que no pasen los decesos que uno no desea. Gracias, doctor. Un placer. Y, Tanito, nos quedamos con esta noticia, este lado positivo, como mencionabas recién. Para contar este otro lado, el negativo, el qué pasó después. ¿Les dieron de alta y...? Y bueno, ahí viene la parte del problema. Yo insisto, Orne, en agradecer las imágenes a los chicos de Ciudad FM. Hasta anoche, digo, hasta tarde, estuve charlando con Hugo Lombardi, que es colega de la zona y que estuvo cubriendo toda esta información con su programa, que es Antes de ver el sol. Antes de ver el sol. Y me contaba que después, lamentablemente, no tuvieron dónde ir estas personas. ¿Por qué? Porque clausuraron el geriátrico. Clausuraron el geriátrico desde la municipalidad. Sí. Me dicen que hay dos explicaciones, pero bueno, sé que ahí ya tenemos seguramente el testimonio que nos va a poder aclarar la situación. Claro. Hay dos partes. Una parte que habilita la municipalidad y otra parte que habilita salud. Claro, el ministerio. La municipalidad lo habilita como comercio, por lo que me explicaban anoche, y salud es la que tiene que terminar de dar el visto bueno para que esto funcione como tal, como un geriátrico. Que no estaba habilitado por salud. Pero se lo vamos a preguntar si te parece, Tanito, Lucio Gutiérrez, coordinador general de inspectores de la municipalidad de Rivadavia, que ya está en contacto con nosotros. Lucio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ornella. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por atendernos. Estamos junto a Tanito Robles hablando de este tema. Recién la buena noticia de estos adultos mayores que fueron dados de alta. Y ahora esta triste noticia, porque el geriátrico Virgen de Guadalupe fue clausurado, ¿no? Sí, por supuesto. Es una buena noticia. La verdad que hayan tenido buen progreso en su enfermedad los abuelitos. Nosotros, desde el municipio, hemos tenido ayer la resolución para clausurar el geriátrico Virgen de Guadalupe. Anteriormente había estado clausurado, tengo entendido, por el Ministerio de Salud. Este tipo de instituciones, este tipo de comercios, necesita una doble habilitación. Una primera habilitación municipal, que no significa que pueda abrir el geriátrico sin la habilitación definitiva del Ministerio de Salud. Este geriátrico no cumplió los requisitos de ninguno de los dos organismos, así que ayer se procedió al cierre del geriátrico. O sea, no cumplía con ninguno de los dos, ni con la habilitación municipal, ni con la habilitación de salud, nada. Con ninguno de los dos organismos, ni con nosotros a nivel comercial, ni con el Ministerio de Salud como organismo prestador de servicios de salud. Lucio, ¿y se sabe cuántos adultos mayores estaban en el geriátrico en el momento que fue clausurado? En el momento que fue clausurado por nosotros, que fue ayer, no había nadie. Estuve yo personalmente, hicimos una recorrida por el geriátrico, y no había nadie, no había ningún abuelito internado. Tengo entendido que había aproximadamente 15 abuelitos anteriormente internados. Claro, porque estas personas, Tanito, corregime si me equivoco, o que fueron dadas de alta ayer, muchos no tienen dónde estar, porque también necesitan un cuidado especial, ¿no? Claro, están al tanto, Lucio, de esa situación, ¿no? Estamos al tanto de esa situación. Tengo entendido que Desarrollo Social está viendo el tema individualmente de cada uno de los abuelos. Los responsables en primera instancia son, obviamente, los familiares, y hay otras instituciones, incluso en otros departamentos cercanos, como Junín o San Martín, que podrían recibir los abuelitos. En esta institución no se va a poder internar abuelos, incluso por las condiciones físicas, que ya hacía mucho tiempo que tenían en mal estado este geriátrico. ¿Y cómo hacían para estar abiertos si no estaban habilitados? Perdón, Tano, porque esto salta la luz por estos positivos que estuvieron internados. Nosotros durante la pandemia hicimos dos visitas en las que no se pudo ingresar, obviamente, por cuidado de los abuelitos, para no generar un contagio interno, que fue lo que finalmente, desgraciadamente, ocurrió. Pero nosotros fuimos en dos oportunidades a los directivos del geriátrico a informarles que la situación no estaba regular. Claro, que estaban abiertos sin tener la habilitación de parte del Ministerio de Salud. Tanito, el cierre es tuyo. No, lo último, Lucio. Ayer hubo resistencia, ¿no? Según me contaban, los propietarios del geriátrico querían que igual los abuelos estuvieran ahí, ingresarlos al geriátrico. ¿Fue así o pudieron ustedes resolver el tema sin inconvenientes? Por lo menos cuando estuvimos nosotros en el momento de la clausura, no hubo ningún tipo de resistencia. Al contrario, la dueña entendió la situación, obviamente, muy compungida, muy dolida. Claro. Pero no, no, no. Hubo mucho respeto por parte de la propietaria hacia nosotros. No hubo inconvenientes en ese sentido. Bien. Perfecto, entonces. Aclarado esa parte, lo último que le pregunto es si está en vías de ser habilitado, si pueden iniciar algún trámite o algo, o efectivamente estaban muy malas condiciones. Mire, no soy especialista en el tema edilicio, pero yo no lo vi en buenas condiciones. Están en posibilidad los dueños de reiniciar el expediente de habilitación, obviamente con todas las exigencias municipales y del Ministerio de la Provincia. Y más teniendo en cuenta que estamos en emergencia sanitaria, que son los más perjudicados, los adultos mayores, y tienen que estar recontra cuidados, ¿no? Cuidados, recontra cuidados. O sea, ni hablar que no pueden estar en un lugar que no está habilitado. Por supuesto, y por eso nosotros desde el principio tuvimos precauciones de no ingresar, ningún inspector del municipio ingresó a ningún geriátrico del departamento, se hacían las notificaciones desde la puerta prácticamente, así que bueno, es lo que tratamos de cuidar en todo momento. Sí, ahí también pienso es muy difícil porque los enfermeros que cuidan entran y salen y van a otros lugares y vuelven a entrar, digamos, la situación es complicada. Lucio, muchas gracias por su tiempo. Sí, un problema es que muchas veces comparten con otras instituciones sanitarias, enfermeros, cocineros, médicos inclusive, y bueno, desgraciadamente es el personal esencial que se comparte en otras instituciones. Totalmente. Gracias, Lucio. Al contrario, Nela. Muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Gracias, Tanito, por traer esta información, por visibilizarlo. Bueno, Orne, habrá que seguirlo, ¿no? Porque como te decía, una parte buena, que recibieron el alta, cuando en general sabemos que son personas, los adultos mayores son los que más lo sufren y por suerte en este caso se han recuperado, pero ahora a seguir de cerca esta situación, porque anoche me contaban puntualmente, algunas de las familias efectivamente no tienen dónde tenerlos. Entonces, bueno, ahí viene la otra parte, que es la parte negativa y que, bueno, uno espera que rápidamente de salud les puedan brindar también la contención suficiente. Totalmente, y más teniendo comorbilidades, necesitan la asistencia permanente. Gracias, Tanito.